hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro no es log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse a primera vez en el anterior capítulo hemos luchado contra cheren pero y hemos perdido a reina pero en su lugar lo reemplaza ana que por cierto aprendieron un nuevo movimiento que es hoja aguda y no sólo eso sino que le enseñe golpe aéreo y le di semilla milagro para potenciar la hoja aguda de resto mis pokemon excepto una con una excepción no aprendido nada nuevo mientras los leveleaba daniela aprendió tajo humbrío reemplazando así la persecución y ahora tiene mucho más poder de ataque en cuanto está a favor y sin más que decir vamos a comenzar pero antes voy a echarme unos repelentes y si resulta que es la ruta que esta es parte de la ruta 10 por lo que este porque el pokemon que he capturado no se cuenta así que lo liberé y y doy por concluido y de voy doy por cancucado la bonificación de ruta alto la llave que abre estas puertas es la mealla elitro tú que posees la medalla elitro lucha con la gracilidad de un insecto en la parte de la en el punto base es el único con pokemon salvajes que por cierto es parte también es parte de la ruta 10 como dije antes y aquí se ve como un insecto en la parte de después detrás de la puerta trio está hay como una especie de un narco con flores que hace referencia a los tipo planta unas antorchas que hacen referencia a los tipo fuego y un riachuelo que hace referencia a los tipo agua y ahora vamonos alto la llave que abre estas puertas es la mealla voltio tú que posees la mealla voltio electriciza a todos tus rivales y aquí como que se ve una especie de generadores haciendo referencia a los tipo eléctrico las puertas son pasajes que comunican espacios distintos al atravesarlas uno tiene la sensación de entrar en otro mundo al menos eso fue lo que sentí al cruzar la primera puerta y al mismo tiempo te recuerdan al líder del gimnasio que te entregó la mealla aunque sin la mealla temblor no puedo seguir avanzando esto está por verse alto la llave que abre estas puertas es la mealla temblor tú que posees la mealla temblor hazlo que todos tiemblen de pavor y en este lugar hay como una especie de acantilados haciendo referencia a los tipo tierra alto la llave que abre estas puertas es la mealla jet la medalla jet y tiene forma de pluma tú que posees la medalla jet que tu fama despegue aquí podemos pasar por una corriente de aire podemos como si estuviéramos caminando en el aire haciendo referencia a los tipo volador eso te parece un poco al viento afín movimiento de tipo volador por cierto alto la llave que abre estas puertas es la mealla candelizo tú que posees la mealla candelizo se punzante como una estalactita y hay un puzzle de hielo que no puede faltar en un juego de pokémon buzles de hielo y por cierto fue muy fácil resolverlo alto la medalla que abre estas puertas es la mealla leyenda ah por cierto este puzzle de hielo hace referencia a los tipo hielo tú que posees la mealla leyenda ante ti se halla la liga la calle victoria cruzala hasta llegar hasta la liga pokémon y demuestra su excepcional valía wow que largo fue ese discurso y ahí se ve como un par de dragones unas tatuas de un par de dragones haciendo referencia al tipo dragón y llegamos a la calle victoria y ahí si podré capturar el primer pokémon de la ruta y listo no, vamos a seguir por fuera de cámara lo exploraré todo lo que quiera nos encontramos con la entrenadora guay déjame comprobar si estoy en formap antes de presentarme a la liga pokémon y comenzamos entrenadora guay Karina saca a Winsicott no es buena idea dejar a Karen frente a Winsicott así que voy a reemplazarlo por bueno, voy a atacar sí, Ganondorf mismamente por qué no y por qué no coloco a a Ana porque puede tener ataque de tipo volador pero los ataques de tipo volador le causan mucho daño a Ganondorf para ser tipo lucha pero le causa más daño a a Ana porque se come un x4 del tipo volador ya que es planta bicho vamos a hacer golpe calor ups bueno bueno, bueno y mira ese daño que recibimos y listo derrotamos a Winsicott vamos a ver qué pokémon sale acá y Karen aumenta el nivel 43 perfecto y sale Zepstryka si, que se quede que se quede Ganondorf y vamos a hacerle nitro carga para así aumentar la velocidad espero que no me falalice uy, eso estuvo cerca casi pierdo a Ganondorf y vamos a ver si con el mar llamas le hacemos mucho daño a Zepstryka bueno mucho daño sí pero no lo no lo no lo suficiente para cargarnoslo y vamos a usar restable a todos ya que está paralizado sé que debería haber utilizado la hiperpoción más bien pero voy a quitarme la parálisis de encima de paso y listo uy vaya suerte la mía al tener restaura a todos y vamos a hacerle nitro carga mismamente y listo y con eso acabamos con Zepstryka no sé si este es crítico es necesario o no pero bueno de que nos hemos cargado al oponente nos hemos cargado y así es la vida siempre hay alguien mejor que tú y ganamos y llegó el momento de cambiar de Pokémon de Pokémon líder más bien ahora Ana irá al frente y vamos a ponernos el Tauri por si acaso encontramos algún objeto ¿sabías que puedes bajar deslizándote por esa ladera? mira mira que voy anda inténtalo tú también ay qué miedo no me atrevo bueno pues si eso asusta porque tenemos mucha altura y ahora bajamos y aquí debería haber Pokémon salvajes salir Pokémon salvajes y no no hay nada por aquí y pasamos por acá y llegó el momento del primer Pokémon de la ruta primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un Duran pues mejor no mejor colocó a Supercell mismamente ¿por qué no? no esa no bueno vamos a ver si no nos lo cargamos con una microcarga na mejor vamos con chispa y vamos a usar chispa para si no cargarnoslo con microcarga y lo paralizamos es el momento preciso para atrapar a Duran creo que se me fue la mano y vamos con una Ultra Ball este tiene cara que necesita un Ultra Ball para atraparlo necesita un Ultra Ball para atraparlo uno dos tres y listo capturamos a Duran y listo hora de los motes y listo y vamos a ponerle motes vamos a ver quien tendrá el honor es es hembra así que ya sé que motes voy a ponerle reina dos y listo se va al pc espero que no sea de los caídos por algún descuido y vámonos ups me equivoqué mejor huyo espero poder huir excelente y ahora vamos a echarnos unos repelentes y listo vamos por repelentes y listo vámonos a seguir con una aventura bueno hay un objeto por aquí vamos a usar y vamos por este objeto y tenemos caramelo raro perfecto bueno ya se fue la nube polvo que podría ser una gema o un pokemon y aquí puedo salir y tenemos ultra vol vamos a mirar a ver si puedo si hay salida no ese no entonces el camino es por acá por arriba este camino si que está en la calle de victoria es la beníntica los entrenadores guay somos muy orgullosos no podemos perder vamos a comenzar la batalla y vámonos con vamos a ver si esta batalla le conviene a Ana o toca cambiar voy a tener conmigo ignio como pueda que no así que me quedo miedo me da pero que más da vamos a usar hoja aguda potenciada con estado a favor y semilla milagro y wow casi cae y encima un crítico bueno vamos a ver si no cae no gracias al cielo no vamos a usar hoja aguda y derrotamos a stop clam y ganamos y aumenta el nivel genial danza amiga nada no no me interesa y va a sacar a scollipid y por supuesto que voy a cambiar por ganondor mismamente garbiz y etenak sería como un suicidio porque lo ataque tipo bicho le causa mucho daño a los psíquicos y vamos a atacar con nitrocarga empecemos con nitrocarga y si wow recibimos un poco de daño pero fue crítico y vamos a hacer carga de fuego a ver si con esto acabamos con scollipid cosa que no va a hacer pero nos aumenta la velocidad vamos a ver si ahora podemos atacar primero si lo cual me favorece y listo scollipid cae porque cae y ganando ofrece al nivel 44 si ya lo sabía después de todo estos pokemon dan experiencia no he podido salvar mi honor que tragedia y listo vamonos vamos a seguir y vamonos aqui esta el entrenador bueno a explorar bueno me encanta fue explorando y aqui hay un objeto que podria ser un MT vamos por esta puerta y listo aqui encontraremos bueno aqui encontraremos un karateka una nube de polvo que no me interesa y un enfermero soy un enfermero por supuesto puedes traerme a tus pokemon debilitados bien dejame echarles un vistazo a tu equipo pokemon vamos a ver si no me lo si no me lo cargan o que vamonos vamos a ver enfermero roberto saca gotorita y vamos con ana por supuesto es un rival perfecto para ana gotorita vamos a atacar con tijera x y derrotamos a gotorita perfecto y aumentamos la experiencia y va a sacar a libani sería un arma de doble filo así que cambio por ganando mismamente porque no y vamos a hacer golpe de calor y acabamos con limani bueno imposible no aguantar el golpe de calor de ganondos siendo tipo planta y bicho y además más liviano que ganondos tu fuerza no conoce límites me has impresionado mucho bueno eso es lo que alcance a leer voy a curar a tu equipo pokemon lo necesita o no claro que lo necesita mi meta es ser el mejor enfermero del mundo entero pero antes quiero ser el mejor entrenador y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo sea la primera vez que subo mis videos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a historias de terror conozco a willy karen lillet vintage elucio x daniela gamer carla velasquez aritza vargas mega nadia garcia supercell y luda muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y